La Organización Internacional para la Migración lanzó un plan de respuesta al COVID-19 y pidió fondos por 100 millones de dólares para fortalecer su respuesta en situación de crisis migratorias, tales como las de Afganistán, Haití, Nigeria, Siria, Myanmar y Venezuela, entre otros países. Antonio Vitorino, director general de la organización, dijo que no debe de olvidarse el devastador efecto que esta pandemia puede tener entre poblaciones que ya enfrentan problemas que los llevan a migrar. Precisó que el Plan de Respuesta Global al COVID-19, que agrupa los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Niñez, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, busca detener la expansión del coronavirus y proteger en general a los refugiados, desplazados internacionales y comunidades que los reciben.